Bienvenidos a Dying the World Hoy os traigo nada más y nada menos que Silphimon De Digimon Adventure 02 ¿Quién es este personaje? Pues es la fusión de Anquilamon y Gatomon Este personaje apareció cuando Miyako y Kari Quedaron atrapados en el mundo de las tigleras Y fueron atacados por Blossomon Allí se fusionaron ambos Digimon Y se convirtió en este personaje de tipo perfecto Llamado Silphimon La verdad está bastante bien Lanza como una especie de onda de choque Estilo onda vital llamado Top Gun Y poco más La verdad está bastante chulo Pero no creáis que diseñarlo ha sido cosa sencilla Bueno, dicho esto comenzamos con el arma y estilo de Silphimon El arma y estilo de Silphimon es Talin, arpón lateral, efectos de onda violeta y sagrado Cuerpo, humano hombre de muy baja estatura, delgado Aquí he tenido que hacer unas cuantas modificaciones Por ejemplo subirle el antebrazo Aumentarle más los muslos Y aumentar mucho más la masa muscular Rostro, hombre uno Grunge, chico malo Sin cejas Y voz de joven caballero Equipo Entre ellas están las gafas de la unidad Yo RHA número 9 Tiene miga el nombre Arnés de purga Coraza santificada Pantalones de boxeo Faldón de cuero Guantes de boxeo Y patas de cabra Y ya por última instancia Los accesorios ¿Qué accesorio he utilizado? Dos cuernos y ala de murciélago Los dos cuernos obviamente lo he usado para hacer esas patas de pollo Bueno, patas de pollo o patas de águila Pues mejor dicho Para hacer tanto la parte de los pies como de las orejas que lleva Silfimor Voy a explicar cada uno de ellos Aquí en el pie derecho Por ejemplo Tenemos esta en la descripción para que los cuernos parezcan las garras de águila Este es uno Y este es el otro Y ya como tercer accesorio He usado la ala de murciélago Para formar una especie de orejas de gato Pensaréis por qué no ha usado por ejemplo En vez de las orejas de murciélago Las orejas por ejemplo De conejo Muy sencillo Es porque no me permite colorearle la punta Por eso no he optado por no poner las orejas de conejo Y aquí tenéis La descripción La anchura, la longitud y el grosor Lo he puesto lo más pequeño posible Para formar así la oreja de gato Que tiene Silfimor Bien, pasamos a la gama de colores Una de las cosas que he hecho Para poder hacer los hombros Es un pequeño truco Que es ponerle el cuerpo Todo de un color Como un color gris oscuro Para que parezca un efecto metal 404 Luego El equipamiento de dentro De color blanco El pelo Lo he puesto en dos gamas de colores Porque es que me ha faltado un equipamiento Es sencillas que es El frontal de la cabeza Pero para que parezca El frontal de la cabeza La primera parte Lo he puesto de color rojo Y el segundo Lo he puesto De color marrón Luego he utilizado también Pintura facial De color blanco Para tapar ciertos Desperfectos Lo he puesto todo En color blanco Bien Eso por ahí El color del equipamiento Pues El color del equipamiento Mezcla una especie Entre color Rojo Yo lo veo como un color rojo Algunos dicen Que es como un color marrón Yo todo rojo Porque me gusta Como queda Solamente lo digo Más o menos Como lo veáis A simple vista Bien El primero de ellos Es El El básico 3 Que lo he puesto En la bandana Que lleva En los ojos En negro Y en blanco No tiene pérdida En el equipamiento Interno He puesto Blanco Predeterminado Y de color gris 1704 Para la armadura Santificada Que lleva En el pecho De color blanco Un dato El silfibón De la nieve Esta parte La tiene un poquito Más pequeña Pero como esto Es eucaligo He optado Por ponerle esta Y la verdad Es que le queda Bastante bien Bien Esta es la parte Que os digo Que podéis ponerla De dos formas Uno de color rojo Y otro de color marrón Lo que pasa Es que en algunas tomas Se ve como de color rojo Y en otras De color marrón Así que He optado más Por el rojo Principalmente Porque resalta más Eso por Esa parte Luego aquí Lo que he hecho Como podéis ver Le he puesto El básico 10 ¿Por qué? Porque el faldón Actúa como si fuera El plumaje De anquilamón Así que le he puesto Esta descripción Negro, negro Y rojo Luego lo que Hacéis más delante Es que le ponéis Una pegatina Y que tapéis La mayor parte Del faldón Salgo la parte De abajo Y ya está Por el resto Le he puesto Rojo Gris Y rojo Ya para los guantes De boxeo He puesto Varias cosas Primero El bordeado Lo he puesto Como un color Violeta 842 4 Luego blanco Y Aquí Tiene como una especie De sistema de línea Así que lo que he hecho Es ponerle El básico 17 Le he puesto Blanco Blanco Morado 842 4 Y blanco Bien Ya para las patas Le he puesto 12 12 12 7 Y 12 12 7 Bueno Aquí 11 11 7 Porque es que varía Un poquito Los colores Porque uno es Como en pelo Y otro es No es pelo Así que varía Un poco la tonalidad Bien Luego ya He puesto Por ejemplo Aquí en las pezuñas Bueno En las garras Del águila Le he puesto El básico 1 Le he puesto El primero Amarillo 14 12 7 Y el resto De color blanco Aquí 14 12 7 Y el resto También De color blanco Y ya Para la oreja De gato Es muy sencillo Los dos de aquí De color blanco Y este Le he puesto Básico 1 ¿Por qué? Porque las orejas De gato Tienen una parte Como de violeta En la punta Así que Le he puesto 22 48 8 Blanco Y blanco Y ahora Pasamos a la parte De las pegatinas Como he dicho Antes Tuve que colorear Al personaje Todo en gris oscuro Para hacer El efecto De los hombros Así que Lo que tenéis Que hacer ahora Es colorear Todo el personaje Ahora De color blanco Para que así Parezca Silfimón Para ello He usado De distintos tipos Entre ellos El diseño 11 Que lo he utilizado En la parte superior Del cuerpo Para hacer El efecto De la cara Todo en color Blanco Y lo volteáis Obviamente Verticalmente Luego Cada uno De estos Lo ponéis Uno en el brazo Izquierdo En el brazo Derecho Y en la parte superior Del cuerpo Tapando La parte De aquí Todo usando El diseño 3 Bien Luego Para la bandana Le ponemos Este diseño Que es el diseño 2 Que es un pequeño Triangulito Que tiene Tiene Silfimón Como si fuera En una especie De casco Le he puesto 518 Y ya Para terminar En la parte Del faldón Tenéis que ponerle Ciertas cosas El primero De ellos El diseño 3 Para tapar Parte del estampado Que hemos puesto Antes 119 Luego He usado El diseño 126 Alrededor Del faldón Para formar La parte Del cinturón Y luego En la parte Central Le he puesto El diseño 122 Ya Para terminar En el arma Le he puesto El primero De color rojo Para que así Parezca Como si fuera El plumaje Que lleva En los antebrazos Y el resto De color blanco Ya como De color de filo Le he puesto Un color Como fucsia Y bueno Así Se crea A Silfimón De Digimon Adventure 02 Y si queréis Os doy Un pequeño Versus Y aquí Os traigo El versus Entre Silfimón Contra Lady Devimón Que comience El enfrentamiento El enfrentamiento Y hasta aquí Se distraído Por uno De los niños Elegidos Silfimón No hubiera Podido Acabar Con Lady De Digimon Solo Digo Como un dato Y bueno Hasta aquí Cómo crear A Silfimón La verdad Sé que hay Hay ciertas cosas Que no Me han faltado Por ejemplo Me hubiera gustado Haberle puesto Algo de equipamiento En la zona frontal De la cabeza Pero en vez de eso He optado Por utilizar Este estilo De peinado Ya que La parte frontal La puedo poner roja Que es La parte frontal Del equipamiento De Silfimón Es de color rojo Así que he optado Por esta estrategia Pero por lo demás Es casi parecido Al Silfimón De Digimon Salvo por El equipamiento Frontal De la cabeza Por lo demás Me ha gustado Crearlo Lo que tenéis que tener en cuenta Es que Muchos de Digimon Tienen demasiado Detalles Por ejemplo Algunos tienen Muchas alas Otros Tienen como Patas de gallo Hay pocos Que tengan Formas muy Humanoides Conozco Algunos Que Por ejemplo Y otros Que tienen Demasiados Cuernos O tienen Demasiados Pichos Es decir Tienen Demasiados Detalles Aquí Como mucho He podido Crear a este Pero Es todo Un desafío Crear un Digimon En Soulcalibur 6 Bueno Y hasta aquí Como crear A Soulcalibur Si os ha gustado Y queréis que crea Alguna cosilla Ponedmelo en la lista De comentarios Yo también Creo Haré cosas Con mi cuenta Lo que pasa Es que me demoro Mucho Porque a la hora De escoger un personaje Me tiene que gustar Me parezca interesante Son muchas cosas Pero aún así Me encanta Crearlo Y bueno Hasta aquí Este vídeo Si os ha gustado Dadle un buen Pedazo de like Y suscribíos A DAN IN THE WORLD Hasta pronto Adiós DAN IN THE WORLD Gracias.